Nuestro primer tema es la definición dirigida por la sintaxis y los órdenes de evaluación de estas definiciones. Pues básicamente lo que se desea es precisamente presentar a partir de una gramática, poder definir reglas que van a ser reglas semánticas o en algún momento acciones semánticas. Para cuestiones de comunicación, mi correo electrónico oficial es usac.sistemas.gmail.com. Para cuestiones de curso, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden escribir directo. Si lo quieren hacer por web y también lo pueden hacer. También me va a llegar al otro correo, pero prefiero que me escriban acá. Yo siempre, este siempre lo tengo abierto, ¿verdad? No solamente en el teléfono, también en el computador. Entonces va a ser un poco más directo la parte de la comunicación. Este, por si no lo habían visto desde la web, en la carpeta compartida, aquí también les pongo un enlace. Esta es la carpeta compartida que va a ser como una forma alternativa para poder almacenar la información. Como ya saben, vamos a estar utilizando la web, pero en un dado caso, pues, no esté lista la web para acceder, pues, nosotros accedemos a esta otra carpeta. Ok. Entonces, ahí está el link. La pueden tomar un screenshot. La mayoría de ejemplos y figuras de, no solamente estas, sino también todas las presentaciones del curso a la saqueda del libro oficial de, donde está el programa del curso, que es el de compiladores. Esta es la versión en inglés, pero porque para mí es más fácil estar sacando de la versión en inglés por la parte digital. También, o sea, físicamente yo tengo la versión en español. También la edición de 2018, perdón, 8, la 2008 en español, salió un año después porque es la traducción. También les menciono que deben tener cuidado porque la traducción tiene algunos errores en cuanto a la forma de definir algunos elementos. Por ejemplo, lo que nos trae el analizador léxico. El nombre como tal, pues, a veces lo traducen, a veces no lo traducen, entonces uno como que se va perdiendo un poco en la traducción. También hay algunas cosas que no están correctas, de forma la traducción no está correcta, entonces pueden haber algunos errores. Por eso les digo, si tienen, pueden acceder a la versión digital, pues, estaría muy bien. Por ejemplo, en la primera parte del capítulo 5, en la parte de una gramática, habla de que el analizador léxico envía el valor, valga de ordenanza léxico, le llaman lexval en inglés. Pero en español, el atributo que ahorita vamos a ver que es un atributo sintetizado, pero el atributo sintetizado le llaman valets. Entonces, si nos están diciendo que el atributo se llama valets, y cuando vamos a ver la gramática dice lexval, entonces hay una confusión ahí con el nombre, pero se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que en la parte textual lo hicieron a traducción, mientras que en la parte de la gramática lo dejaron tal como sea de inglés. Entonces, por esa razón, todas estas figuras que yo les voy a mostrar, que yo utilizo mucho las del libro, porque todos nos vamos a basar en el libro, entonces son extraídas de esta edición, ¿sí? Entonces, son confines educativos, no es para caer en ninguna ilegalidad por parte de sacar esas imágenes, ¿verdad? Entonces, antes de entrar de lleno a la parte del capítulo 5, necesitamos algunos conceptos. Son como tres o cuatro que son muy importantes. De primero, vamos a dividir la parte de la compilación con algunas de las fases de un compilador respecto a lo que le llaman el análisis. Con lo que respecta al análisis, estamos hablando de la parte del analizador léxico. Ese analizador léxico, pues básicamente lo que va a producir son toques. Eso ya ustedes, de compiladores 1, incluso en la parte de lenguajes ya se había hablado un poco de eso. Pues es la salida del analizador léxico y aparte de ser la salida del léxico, es la entrada también del sintáctico, ¿verdad? Por eso está la flecha esta que está aquí en medio. Entonces, es para indicarnos precisamente que es la entrada del siguiente. De ahí pasamos al analizador sintáctico. En el analizador sintáctico, pues lo que nosotros generamos es un árbol sintáctico. Y ese árbol sintáctico precisamente, pues va a ser la entrada hacia el analizador semántico. De ahí el analizador semántico también, pues saca un árbol sintáctico, solo que probablemente si hacemos algún árbol anotado o hacemos cualquier otro tipo de situación que vamos a ver ahorita en el capítulo 5, pues hay una modificación en el árbol. Si no hacemos ninguna modificación, pues es el mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto es a nivel de Compi1, ¿verdad? Por otro lado, necesitamos saber qué es lo que estamos como convirtiendo, ¿verdad? La entrada, que sería este flujo de entrada que estamos viendo acá, pues en realidad es nuestro código, ¿verdad? Una instrucción en cualquier lenguaje de alto nivel. Entonces, cuando pasa por la parte léxica, nosotros lo que hacemos es la construcción de los tokens. Cuando pasamos por el analizador sintáctico, pues construimos nuestro árbol. Y a partir de ese árbol, pues podemos pasar por el analizador semántico. Y hacemos un par de verificaciones, ¿verdad? Primero, cuáles son los tipos que se van a manejar, que es una de las principales cosas, la comprobación de tipos. Y, pues entonces, eso es lo que nos daría la parte, por decirlo así, semántica, ¿verdad? Esa sería con respecto a la parte del análisis. Con respecto a la parte de la síntesis. Pues entonces, tenemos algunas etapas del compilador. En compiladores 2, aparte de la parte semántica, pues también vamos a ver la parte de la generación de código intermedio. Lo que no vamos a ver es la parte de la generación de código. Recuerden que, por cuestiones de requisitos, ustedes ni siquiera han visto nada de Assembler. Entonces, nosotros en este curso no podríamos estar despidiendo nada de Assembler. Solo van a ver hasta el NARQI 1. Entonces, por lo mismo que les decía, por cuestiones de requisitos, pues eso se tiene que evitar. Entonces, lo que se hace es como una forma de intérprete del código intermedio. Entonces, de esa manera nosotros podemos ejecutar código, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, toda esta parte, pues lo que estamos haciendo, básicamente, es haciéndolo de forma simulada, ¿verdad? Entonces, pero si no fuera simulado, resulta que es como lo que está acá, ¿verdad? Vamos a tener la generación del código intermedio. Vamos a tener una representación intermedia, que normalmente es el código de tres direcciones. Bueno, está la parte de la optimización, que siempre saca una representación intermedia para la siguiente etapa. De ahí el código de máquina, que podría ser un Assembler, por ejemplo. Y otra vez la optimización de dicho código, ¿verdad? Podría ser también un código objeto, no necesariamente Assembler, podría ser de una vez ese código objeto, que va a estar, pues, va a ser dependiente de la arquitectura que se esté manejando, ¿verdad? Si estamos en Windows, si estamos en Linux, pues el código objeto podría variar. Entonces, por un lado, tenemos la generación de ese código de tres direcciones, que para nosotros es una reducción, por decirlo de esa manera, de nuestras instrucciones, porque la idea es poder reducir, tener simplemente una asignación y una operación en cada una de las líneas, ¿verdad? Básicamente, en un resumen, ese es el código de tres direcciones. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Lo que pasa es que ustedes necesitan poder llegar a un código similar a Assembler. Y resulta que Assembler, cuando ustedes lleguen al curso de aquí uno, o si ya están llevando aquí uno, pues durante todo el semestre se van a dar cuenta. Pues las instrucciones siempre son prefijas, es decir, al principio está la operación. Luego vienen los operandos, dependiendo de la arquitectura que se maneje, si es la X86, si fuera algo como MIPS, pues podría variar en cuanto a los registros. Pero siempre tiene la misma forma, ¿verdad? Instrucción, luego primero operando, segundo operando. Bueno, si hubiera un tercero, como en este caso, pues también, ¿verdad? Entonces, no hay más. No puede haber una suma y una multiplicación al mismo tiempo, como lo podemos hacer en un lenguaje de alto nivel. Por esa razón, generamos el código de tres direcciones, que sería un código o una representación intermedia. Luego lo optimizamos, en el sentido de que a veces hay líneas que están escritas, pues de forma adicional, por gusto. Entonces, a la hora de optimizar, pues estamos reduciendo el código y eso pues va a hacer que sea más eficiente la ejecución como tal. Ya teniendo eso, pues ya lo pasamos nosotros a Assembler, ¿verdad? Como les decía, toda esta parte de Assembler, pues ya no la estamos haciendo en los proyectos de compiladores 2, porque de hecho no sería correcto estarles exigiendo cuestiones que nosotros ni siquiera enseñamos, ¿verdad? Entonces, cuando ya lleguen a Arquí 1, pues podríamos hacer algún tipo de reforma. De hecho, si está trabajando una reforma curricular, entonces tendríamos que agrupar bien esos requisitos, ¿verdad? Para decir, bueno, si compiladores 2 está después de Arquí 1, pues entonces sí, podríamos pedir algo como una generación de Assembler. Por ejemplo, si Compi 2 estuviera después de Operativos 1, pues entonces ya podemos manejar un poco Administración de Memoria, por ejemplo. Porque en Compi, perdón, en Operativos 1, Operativos 2, van a ver mucho toda la parte de Administración de Memoria, toda la parte del Stack, toda la parte del HIP. Entonces, pues ahorita no deberíamos estarles pidiendo de esa manera. En el último proyecto, pues sí se pidió todavía la parte del Stack y del HIP, por razones de implementación. O sea, es más fácil hacerlo de esa manera, pero desde la perspectiva de no adentrar mucho en esa administración, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó en vacaciones, solo manejamos el Stack, ni siquiera manejamos el HIP. Vamos a ver en este semestre cómo van a quedar los proyectos, pero siempre va a ser más o menos la misma idea, ¿verdad? Entonces, eso sería la parte de la síntesis. Con respecto a algunos otros temas importantes, pues la definición de una gramática. Si se recuerdan, desde el curso de lenguajes se está analizando la parte de las gramáticas. Desde compiladores 1, pues ya dejamos de clasificar un poco esas gramáticas. De hecho, en el libro de Ajo y compañía, pues ya empiezan a hablar de decir, bueno, sí es una gramática libre o independiente del contexto, pero en realidad le vamos a llamar de alguien a la antigramática. Es decir, no nos interesa la clasificación que tenga. Sin embargo, sí la define. Es decir, sí, es una gramática, según Chomsky, tipo 2, en la cual vamos a tener del lado izquierdo, un lado no terminal, del lado derecho, pues un conjunto ya sea de terminales o no terminales. Esa es la definición de Chomsky. Y para este libro, pues esta es la definición, se las escribí acá, a una gramática libre o independiente. Y les pongo las dos porque van a encontrar en algunos otros libros, incluso en Internet, que a veces también le llaman gramática independiente del contexto. Las famosas geek o geek, a veces las pronuncian de esa manera. En este libro le llama libre de contexto. Pues también, el nombre no importa, al final de cuentas es un tipo 2, ¿verdad? Entonces, una gramática libre o independiente del contexto describe la estructura jerárquica de las instrucciones de un lenguaje de programación. Y de hecho, para eso no sirve, ¿verdad? Mientras que una gramática, por ejemplo, regular, pues la diferencia es que nosotros del lado derecho tenemos más restricción, solo tenemos un terminal y un no terminal, ¿verdad? O solamente un terminal. Al final de cuentas, eso lo que nos indica es que solo podemos leer carácter por carácter o símbolo por símbolo. Entonces, lo que estamos haciendo es una gramática que está más adecuada al funcionamiento de un autómata, por ejemplo. Entonces, aquí no. Aquí no nos interesa tanto el funcionamiento del autómata, sino que nos interesa reconocer los tokens, que podrían ser conjuntos de símbolos. Por ejemplo, palabras reservadas. Un if, un else. Tiene cuatro letras y lo queremos ver en una sola producción. No queremos tener todo separado, ¿verdad? Una E, luego la L, luego la S, luego la E para L. Serían cuatro producciones. Eso nos puede complicar, ¿verdad? Entonces, por eso no usamos gramáticas regulares para lenguajes de programación. Sino que usamos gramáticas que son libres de contexto. Tiene cuatro componentes. Ya saben ustedes que hay símbolos terminales, que son los tokens. Para nosotros, los tokens sería lo que nos interesa, los símbolos terminales. No como un símbolo individual, ¿verdad? Como lo vemos en, ya sea, en una gramática regular. Sino que ya el conjunto de esos símbolos terminales que forman un toque. El conjunto de símbolos no terminales, que le llamamos variables, igual que en los dos cursos anteriores. Un conjunto de producciones que consiste de un no terminal del lado izquierdo, que aquí en este libro le llaman el encabezado de la producción. Seguido por una flecha, y eso seguido por una secuencia de terminales o no terminales, que en este libro le llaman el cuerpo de la producción. ¿Sí? Es el lado derecho. En los libros que se enfocan, por ejemplo, como el curso de lenguajes, pues se habla del lado izquierdo o del lado derecho. No se habla del encabezado y del cuerpo de la producción. Pero aquí sí se toman esos términos. ¿Ok? Hablamos de una secuencia de terminales o no terminales. Quiere decir que el lado derecho no hay recención. ¿Verdad? Como bien saben ustedes, pues las gramáticas tipo 2, pues del lado derecho no están recingidas. ¿Verdad? Pueden venir como vengan. Y eso nos permite escribir sentencias de un lenguaje, o instrucciones de un lenguaje de programación. ¿Sí? Y por último, la designación de uno de los no terminales como el símbolo inicial. ¿Verdad? Para poder decir, ah, bueno, por aquí vamos a empezar. Entonces de ahí ya tenemos nuestra gramática completa. ¿Ok? Entonces eso, llamémosle mini repaso que estamos haciendo, son para que ustedes tengan claro, pues esos conceptos. ¿Verdad? Luego pasamos a lo que son los analizadores sintácticos. Sabemos que hay de dos tipos generales, ¿verdad? Hay más tipos de forma detallada, o si entramos a más profundidad. Pero aquí en compiladores 2 nos interesa la clasificación general. O hay analizadores descendentes o analizadores ascendentes. Los descendentes o top-down, pues son gramáticas de cláusulas definidas. Se orientan a lenguajes naturales. Podemos encontrar ahí analizadores descendentes recursivos, como los LL, y le ponemos el número K, o el analizador predictivo, que es un descendente recursivo sin backtracking. El backtracking es como un historial de regreso. ¿Verdad? Igual como pasaba en los árboles de estructuras, por ejemplo, a veces hay cuestiones con backtracking, ¿verdad? Entre algunas herramientas que vamos a encontrar entre los analizadores descendentes, van a encontrar gramática, Java CC, Jetpack, entre otras. Hay varias más, pero estas son las más, llamémosle, comunes que se utilizan. Por ejemplo, el semestre pasado se trabajó con Java CC. En este semestre, pues no sé si va a haber algún cambio. Todavía se está definiendo eso, ¿verdad? Esta semana todavía se va a platicar con los auxiliares para que se puedan definir esos proyectos, ¿verdad? Entonces, en el proyecto, en el primer proyecto, pues se trata de hacer precisamente los dos analizadores para que ustedes se den cuenta cómo funcionan. La idea es manejar, dentro de un momento vamos a empezar a definir los atributos sintetizados y los heredados, ¿verdad? Que básicamente eso es lo importante de esta parte, ¿sí? Luego pasamos a los analizadores ascendentes, que serían los bottom-up. Normalmente llamamos los LR, analiza gramáticas independientes del contexto, tal como las que hemos estado definiendo. Son reconocidas por un autómata pila, si se recuerdan esa parte también de lenguajes. Pues un autómata pila es como un autómata finito no determinístico, con la diferencia que tiene el apoyo o el soporte de una pila, ¿sí? Entonces, esa pila nos puede servir para incluso meter símbolos, ya sea terminales, incluso hasta podríamos meter dentro de la pila, pues parte de la producción para poder hacer reducciones, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve la parte de la automata pila. También está el analizador CYK, que no necesita precisamente, como la automata pila, no es igual el funcionamiento, sino que opera con gramática CNF, utiliza programación dinámica para poder ejecutarse. También están los analizadores ascendentes recursivos, que es una técnica para implementar los LR con funciones recursivas. Además, el analizador de desplazamiento y reducción, con acciones para reconocimiento utilizadas en su mayoría por los LR, ¿verdad? Que son los ascendentes recursivos. Entonces, lo importante aquí es notar que hay dos tipos de analizadores. También, tanto en lenguajes como en compiladores 1, tuvieron que haber visto que a veces las gramáticas están escritas de tal forma que nos puede complicar la lectura, por ejemplo, para un analizador. Por ejemplo, si estamos en un analizador descendente, pues tendríamos que modificar un poco la gramática para que, por decir así, nos encicle. Los analizadores ascendentes no tienen tanto problema con eso. Sin embargo, si hay algo de, por ejemplo, de amigüedad, sí nos puede provocar problemas. Entonces, hay que estar tocando o componiendo las gramáticas, ¿verdad? Entre algunas herramientas que son las más famosas o las que más se utilizan en analizadores ascendentes. Y en general, la mayoría de compiladores utilizan este tipo de analizadores, ¿verdad? Está la parte de Jack, Bison, Cop, Play, Irony. Y todos van a depender de qué lenguaje de programación estamos utilizando como base para el compilador, ¿verdad? Entonces, si usamos C, por ejemplo, si usamos Java, usamos Cop, usamos Python, pues vamos a usar Play, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esas serían las herramientas. Como les digo, todavía no se ha definido para el proyecto cuál se va a utilizar. Ya les vamos a ir contando poco a poco. Cuando se vayan definiendo los proyectos, pues ahí definimos las herramientas. En realidad, a ustedes no les debería de preocupar la herramienta, ¿verdad? Cada una tiene sus propias ventajas, desventajas. Lo único que hay que hacer, pues es estudiarlas, practicar y pues entrar de lleno a dicha herramienta. Por otra parte, pues es muy bueno tener herramientas, porque entonces nos ahorramos un montón de programación que se va a tener, ¿verdad? Se recuerdan ustedes de sus cursos de lenguajes y Compi1. Bueno, Compi1 hasta ahorita se está haciendo esa modificación, porque en realidad Compi1 debería de ser, la carga fuerte debería de ser la parte de los analizadores sintácticos. Entonces, no deberían estar usando herramientas para hacerlas, sino que ustedes mismos deberían de construirlas para poder entender cómo funcionan. Ya cuando lleguen a Compi2, pues ya podríamos utilizar herramientas, que de hecho así se hace, porque ustedes ya saben el funcionamiento de los analizadores. El problema es que cuando no saben muy bien cómo funcionan los analizadores, ahí tienen problemas para poder escribir, por ejemplo, las reglas semánticas. Entonces, básicamente esa sería la cuestión, ¿verdad? Luego pasamos a la definición de lo que es el árbol sintáctico abstracto al famoso ASP, ¿verdad? Pues un árbol sintáctico abstracto es una estructura de datos para una expresión, y eso es lo más importante, para una expresión. Cada nodo interior representa un operador, ¿sí? Estamos hablando del operador, por ejemplo, cuando lo vayamos a pasar incluso a algo así como assembler. Entonces, el más, el menos, me definen cuál va a ser la operación que yo estoy haciendo, ¿verdad? Incluso esto también me va a servir para poder construir el código de tres direcciones. Los hijos del nodo, precisamente, representa a los operandos de dicho operador, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un poco de cuidado. En el libro, el árbol sintáctico abstracto, el ASP, también le llama árbol sintáctico, así, solo así de simple, ¿verdad? Árbol sintáctico. No hay que confundirlo con los árboles de análisis sintáctico, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia. En inglés, pues aparece así como abajo, el syntax tree, que sería para la expresión nueve menos cinco más dos, que ese sería el árbol, el ASP que vamos a formar. Se dan cuenta, en los nodos interiores hay operadores. En los nodos hoja están los números, ¿verdad? Entonces, ese sería un ASP, o el árbol sintáctico, ¿sí? Si nosotros tenemos un árbol sintáctico abstracto, también va a existir un árbol sintáctico concreto, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene? Pues un árbol sintáctico concreto es una estructura de datos para una expresión también, pero cada nodo interior representa un no terminal. O sea, que este árbol concreto, en realidad, nos estamos refiriendo al árbol que se genera a partir de la gramática que yo tengo. Los hijos del nodo representan ya sea un terminal o un no terminal, dependiendo cuál sea el caso. Por ejemplo, si hay más derivaciones, pues va a ser un no terminal, ¿verdad? Tal sería el caso de este. Por ejemplo, si yo lo que estoy viendo es esta E, pues ese es un no terminal. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo más derivaciones. ¿Qué derivación? Es la que continúa, ¿verdad? Mientras que acá, uno de los hijos del nodo que estoy analizando, que sería el de E hasta arriba, pues tiene un terminal. ¿Por qué? Porque ahí se acabó, ¿verdad? Ya no va a continuar. De hecho, ahí fue donde va a terminar el lado izquierdo para continuar el lado derecho. Entonces, aquí es donde viene el asunto. En el libro, le llaman el árbol de análisis sintáctico. No hay que confundirlo con el árbol sintáctico, ¿verdad? Que es el AST. Este es el concreto. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene esto, verdad? Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, el AST nos sirve para poder construir, por ejemplo, el código de tres direcciones y posteriormente la parte de asamble, por ejemplo. Si se dan cuenta lo del medio, ya no tengo yo parte de la gramática porque no me interesa la gramática. Yo lo que necesito es generar código. Mientras que acá, yo lo que estoy analizando es la gramática como tal. Normalmente esto me va a servir, por ejemplo, para hacer árboles anotados y poder empezar a subir valores, por ejemplo, para hacer un análisis más profundo de las gramáticas. Entonces tengan cuidado porque los nombres se parecen mucho. Entonces, ¿por qué hacemos este repaso? Porque en el capítulo 5 que vamos a empezar ahorita, precisamente habla de estos árboles. Y entonces, como los nombres se parecen, uno puede llegar a confundirse muy rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedimos nosotros en los proyectos? El AST, ¿verdad? Esto es lo que se pide. Este no. Este es como para verlo de una forma, conceptuales para nosotros entender cómo son las derivaciones, ¿verdad? De la gramática. Y vean cómo lo menciona el término en inglés, ¿verdad? El parse 3. Diferente al syntax 3. ¿Ok? Entonces, en inglés, pues sí hay una diferencia sustancial en los nombres. Pero en español no. En español, le tuvieron que incluso poner algo de análisis para poder diferenciarlos, porque los dos parecen árboles sintácticos, ¿verdad? No tenemos un término para definir, por ejemplo, un parse o un syntax. Para nosotros es lo mismo, ¿sí? En español. Entonces, esa sería, por decir así, la razón por la cual tenemos eso, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo un poco de eso, pues entonces vamos a entrar ya a los atributos de la definición dirigida por la sintaxis. Porque vamos a definir qué es eso, la definición. Lo importante aquí es que una definición con atributos sintetizados es adecuada para el análisis sintáctico ascendente. Y una definición de atributos heredados, ahorita vamos a definirlos más de forma detallada, pues es adecuado para un análisis sintáctico descendente. Entonces, por decirlo de esa manera, cuando usamos sintetizados, es para ascendentes, cuando usamos heredados, son para descendentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro para poder continuar. ¿Ok? Entonces, entremos ya de lleno al capítulo 5. Como les decía, el programa, de hecho nos faltó ver el programa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa dentro de un momento y vamos a ver más a detalle la parte del programa. O si quieren, hagamos, si hagamos una pausa mejor. Bueno, como les decía, entonces, el inciso 5.1 es el que se refiere a las definiciones dirigidas por la sintaxis. ¿Verdad? Entonces, vamos a definir qué es una definición dirigida por la sintaxis. Básicamente, especifica los valores de los atributos mediante la asociación de reglas semánticas con las producciones gramaticales. Es decir, agarramos una gramática cada una de las producciones las ponemos así de forma vertical y en la parte derecha de cada una de las producciones pues nosotros escribimos una regla semántica que al final de cuentas también se puede convertir en una acción semántica si queremos hacer, por ejemplo, no el manejo de atributos, por ejemplo, sino podría ser la impresión de un valor, por ejemplo, ya hablando de un intérprete. Entonces, podría variar un poco. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo una producción de E genera un E más T. Aquí es muy importante. En toda la parte ahorita de Compi 2 se maneja mucho estos subíndices. solo es para poder diferenciar en realidad cuál es el que estamos hablando, pero en realidad la producción es un E, produce un E más T, el mismo E, ¿verdad? Incluso es recursivo por la izquierda. Pero le ponen el 1 solo para poder distinguir de que hay un diferente valor, ¿verdad? A nivel de implementación, ya se van a dar cuenta ustedes, que entonces, por ejemplo, podríamos poner posiciones, ¿verdad? si lo consideramos como si fuera un arreglo o una lista, si fuera en Python, por ejemplo, el nombre de la lista en la posición 0 sería la primera E. En la posición 1 sería ese E1. En la posición 2 sería el más. En la posición 3 sería la T. Entonces, ahí no hay tanto problema. No manejamos ese subíndice. Pero a nivel teórico, sí lo estamos manejando. De hecho, el libro lo maneja. Entonces, la idea de ese 1 es para que aquí tenga ese 1 y yo pueda reconocer que es el E de adentro, no el E de afuera. Entonces, la idea es de que esta E se refiere precisamente a esta, ¿verdad? Entonces, aquí hay un atributo que se llama code. Entonces, E.code va a ser igual a E1.code concatenado, eso significa estas líneas, con T.code concatenado con un signo más. Lo que está haciendo aquí es produciendo una notación posfija. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace esta regla semántica. ¿Verdad? Generar esa, esa, esa notación posfija. Es decir, el operando, o el operador, perdón, aparece hasta el final, ¿verdad? De último. Esa sería para esa figura 5.1, para la 5.2, que es la de abajo. la diferencia es de que aquí no es una, por decir así, una regla semántica, se vuelve una acción semántica. ¿Cuál, qué diferencia vamos a notar? En primer lugar, le ponen los corchetes, ¿verdad? En el anterior se dio cuenta que no había corchetes. Pero eso es a nivel teórico, ¿verdad? A nivel práctico, no hay mucha diferencia en lo que es una regla semántica y una acción semántica. Esto es a nivel teórico. Y adentro, pues normalmente tenemos esa acción, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, un print. A eso le vamos a llamar entonces una acción semántica, a diferencia de la regla semántica. ¿Sí? Entonces, solo para distinguirlos. ¿Ok? Por ejemplo, una regla semántica es más legible y más útil para las especificaciones. Es decir, cuando lo estamos haciendo a mano, ¿verdad? Mientras que cuando hablamos de una acción semántica, pues es más eficiente para las implementaciones. Es decir, cuando ya estamos pasando eso ya a código. ¿Sí? Ya definiendo un poco más claro el concepto, podríamos decir que una definición dirigida por la sintaxis es una gramática libre de contexto. ¿Verdad? Pero además van a aparecer los atributos y reglas semánticas. Es decir, del lado derecho. Entonces, vamos a definir también que los atributos sintetizados, así le vamos a llamar, se asocian con símbolos gramaticales. ¿Sí? Y las reglas se asocian con producciones. ¿Sí? Esta regla está asociada a una producción. ¿Ok? Cuando es normal, ¿verdad? Cuando es una notación post-fija. Por ejemplo, también podríamos tener una notación infija de reglas que podría ser porciones de las reglas semánticas incrustadas en la producción. Pero eso es un caso particular, eso también lo vamos a ver. ¿Verdad? Pero en general estamos hablando que las reglas se asocian con la producción. Y los atributos se asocian con los símbolos. Por eso es de que aquí en el ejemplo anterior hablábamos de un E.code, un E1.code, un T.code, todo asociado a cada uno de esos variables, ¿verdad? O símbolos gramaticales. Entonces, también existen los atributos heredados. ¿Qué diferencia tiene uno con el otro? Si se recuerdan, en el repaso habíamos visto esto. Una definición con atributos sintetizados es adecuada para un análisis sintáctico ascendente. Si estamos viniendo de los nodos hoja hacia arriba, normalmente todo lo trabajamos con atributos sintetizados. Pero, si lo que estamos haciendo es un análisis sintáctico descendente, entonces vamos a trabajar con atributos heredados. ¿Por qué? Porque resulta que cuando van ustedes de forma descendente, por ejemplo, ya van por la rama derecha, pero posiblemente en la rama derecha tuvieron que tener la información de la rama izquierda. ¿Verdad? Entonces, para poder hacer eso tienen que haberlo heredado, es decir, traerlo, si fuera un atributo, traerlo, por ejemplo, de un hermano hacia el padre y el padre hacia el otro hijo del lado derecho, por ejemplo. Entonces, ese cruce es el que nos provoca eso. Por ejemplo, si yo tuviera esto así, un árbol, ¿qué pasa si yo quisiera comunicar de aquí para acá? De hecho, un árbol no se puede porque entonces se convierte en un grafo. Pero si yo quisiera comunicar de este hacia del lado izquierdo hacia el lado derecho, yo este lo puedo hacer por medio de un atributo heredado. ¿Sí? En cambio, cuando yo voy de la otra forma, cuando yo estoy en la parte sintetizada es porque estos están ascendiendo. ¿Verdad? Entonces, los atributos de cierta manera se juntan pero en el padre. Y aquí yo ya puedo operarlos. Si quiero hacer una suma entre ellos, pues aquí lo sumo. O una multiplicación, aquí lo multiplico. En la parte de arriba, en cambio en la otra, normalmente si yo lo tengo de esta forma, yo la multiplicación por ejemplo lo quiero hacer aquí o la suma. Entonces, para poder sumar los dos necesito que el valor de aquí se venga hacia el lado derecho. Entonces, esa es la razón por la cual existen dos tipos de atributos. Esto le llamamos sintetizados y estos les vamos a llamar heredados. ¿Verdad? Bueno, entonces, con los ejemplos pues se mira un poco más claro lo que estamos hablando. Para definirlo formalmente, un atributo sintetizado, pues para un no terminal A en un nodo N del árbol sintáctico se define mediante una regla semántica asociada con la producción de N. Es decir, cada quien tiene su propio atributo y cuando asciende pues envía el atributo. Pero, un atributo heredado para un no terminal B le estamos poniendo otro nombre y en vez de A es un vez cualquiera en el nodo N de un árbol. Es decir, también en un nodo N cualquiera del árbol de la análisis sintáctico se define mediante una regla semántica asociada con la producción en el padre de N. Y esa es básicamente la diferencia. Aquí lo estamos tomando en cuenta como la parte del padre. Claro, conceptualmente lo que está sucediendo es esto. Esto está pasando entre hermanos. Pero en realidad lo que está haciendo es haciendo esto. Por eso en la definición llamémosle teórica está hablando con la producción en el padre de N, ¿verdad? Es decir, en este tipo. Entonces en el padre trae esa información y por eso se llama heredado porque en realidad sí es una herencia. ¿Verdad? Pero incluso después de esto que está en el libro también habla que podría ser un hermano que es el caso que estoy mencionándoles acá. ¿Verdad? Entonces veamos un ejemplo. Esta sería una definición dirigida por la sintaxis de una calculadora simple. Tenemos una gramática que es independiente del contexto de este lado izquierdo y está definida en siete producciones e incluso hasta tienen número. La producción uno, la producción dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cada una de las producciones del lado derecho tiene una regla semántica que estamos hablando con respecto a que cada uno de los valores que son las variables para que redúnense la palabra tiene atributos. Por ejemplo, el valor. Si yo lo que quiero es una calculadora, lo que necesito es traer los valores, ascenderlos y poder hacer ya sea una suma o hacer una multiplicación dependiendo cuál sea mi gramática. En este caso, solo tengo sumas y multiplicaciones, ¿verdad? ¿Por qué les digo ascender? Porque en realidad vamos a utilizar un analizador ascendente. Traemos, por ejemplo, en los nodos hoja siempre vamos a traer el valor léctico, por eso hasta abajo tenemos en la producción siete, si se dan cuenta, f que genera un dígito. ¿Sí? Entonces, en la regla semántica tenemos f.val, que es f.valor, va a ser igual al dígito.lex.val. Cuando estamos hablando de esto, es siempre el valor que trae el analizador léxico, ¿verdad? Si es un dígito, pues el dígito que traiga. Si es una letra, si es un carácter, por ejemplo, el carácter que trae es lo que va a traer precisamente ese lex.val. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Si se dan cuenta, podemos crear un árbol que le vamos a llamar un árbol anotado en el cual podríamos definir una expresión cualquiera. Por ejemplo, tendríamos que hacer una ocurrencia de ese lenguaje para poder entender. Veamos un ejemplo. Ah, les quería también mostrar una especificación en Jack. Esto aparece en el libro porque el libro, pues trabaja también con la parte de Jack. No necesariamente tiene que ser Jack, ¿verdad? Podemos trabajar con cualquier otro, con Hop o podremos utilizar Comply. Pero en realidad todos los analizadores o las herramientas de analizadores son similares, ¿verdad? que siempre vamos a tener una producción por ejemplo de la misma producción que estamos trabajando. Entonces, si se dan cuenta, está eso así. Por ejemplo, un E que genera un E más T que es la misma producción que estamos trabajando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí lo trae cuando trabaja con Jack, lo trabaja por dólar, dólar, se refiere precisamente al valor que va a traer la E del lado izquierdo. El dólar 1 es la posición del E1, el dólar 2 sería el más y el dólar 3 sería el term. Entonces, por esa razón es que suma eso, ¿verdad? Este es este y este es este. Entonces, de esa manera yo podría ejecutar precisamente esa regla semántica. Ahora vean esto. Esto en realidad es una acción semántica porque no solo está trabajando con los atributos sino que aquí está ejecutando algo, por ejemplo, el resultado de la operación, ¿verdad? Entonces, eso sería uno de los ejemplos. ¿Cómo funcionaría con Play? Por ejemplo, para Python. Como les digo, todavía no está definido qué herramienta vamos a utilizar. Cuando ya lo sepamos, pues los ejemplos tal vez los vamos a estar orientando más a dicha herramienta para que ustedes estén un poco más empapados de esa información. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, Play, la característica de Play es que es muy sencillo. Incluso la instalación o configuración de Play, pues, un par de líneas ya lo tienen configurado a diferencia de JLEX y COP de Java, pues ya lleva un poco más y conlleva un poco más de control. Aquí no, aquí es un solo archivo. Incluso hasta está mezclado el analizador léxico con el sintáctico en el mismo archivo. Lo que están viendo ahorita en la pantalla, pues, es la parte léxica. Yo defino, por ejemplo, tokens, un digit, un plus, un times, el paréntesis izquierdo y el derecho. Defino cuáles son esos símbolos. Tengo una función tdigit que lo que va a leer es precisamente el número y lo voy a convertir a un número entero. ¿Verdad? Y si hay un error, pues muestro que hay un error. También hay una nueva línea. La defino de forma léxica. Si hay un error a nivel léxico, pues lo muestro. Y de ahí importo el play.lex como lex y hago un lexer igual a lex, lex. Y eso sería invocar precisamente al analizador léxico. De ahí paso para la parte sintáctica que, si se dan cuenta, se parece mucho a la parte de IAC. Lo único que está abajo no está en la parte derecha. Pero, básicamente, define una función. Recuerden que Python está muy enfocado a ese paradigma funcional. Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿verdad? Que habíamos hablado del E. Este es el E. Más T. Y este es el E, ¿verdad? Entonces, mi producción es E que produce un E más T. De hecho, eso está aquí. Expresión, dos puntos, expresión, plus, que eso, acuérdense que en la parte léxica ya lo trae, con termos. A nivel de regla semántica, es un T0, eso se refiere precisamente a esa expresión. El T1 se refiere a esta y el T3 se refiere a esta. Y como yo sé que estoy leyendo un plus, pues por eso lo estoy sumando. Si leo un times, lo multiplico, ¿verdad? Entonces, y las posiciones son siempre así, ¿verdad? Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, y esta es la 3. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1. Y por eso se van a dar cuenta que los índices, esos son los que se van manejando. ¿Verdad? Luego, pues ya hacemos el import de PlayJack, hacemos la parte del Jack. Incluso por eso se llama Play, ¿verdad? Python, Letty Jack. Y de ahí, hacemos un ciclo para estar siempre haciendo un intérprete, por decirlo de esa manera, de una calculadora. ¿Verdad? Eso sería con la parte de Play. Cuando lo ejecutamos, pues puede hacerse una suma, 3 más 4, 7, y si hacemos un 3 por 4, ya lo hace 12. ¿Verdad? ¿Por qué no hubo problema con eso? Acuérdense que aquí, bueno, voy a borrar las líneas estas. Lo que pasa es que ya le quitamos la amigüedad, ¿verdad? Ya hay un E más T. Si es una multiplicación, es un T por F. Entonces, estamos manejando, por decir así, variables diferentes para cada uno de los operadores. Entonces, ya no hay necesidad de definir la presencia de operadores. Incluso, tanto en Jack como en todos los derivados de Jack, sí se puede manejar la presencia de operadores. si yo puedo dejar ambigua la gramática, solo que mi presencia me va a definir y a quién ejecuto primero, ¿verdad? Acuérdense que la ambigüedad se da por eso, ¿verdad? Si yo tengo o yo puedo generar dos árboles de derivación distintos para una misma gramática, estoy analizando una expresión específica, entonces significa que esa gramática es ambigua. Entonces, no puedo trabajarle y me puede dar muchos problemas, ¿verdad? Ya lo saben ustedes. Entonces, prefiero quitarle la ambigüedad, ¿verdad? O defino la presencia de operadores si es que la presencia me está generando esa ambigüedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, se quitó la ambigüedad por medio de expresión términos y términos y factores, entonces ya no hay necesidad. Por eso, cuando yo lo ejecuto, no hay problema, ¿verdad? Incluso no definí nada acerca de la presencia de operadores en Play. Entonces, la ejecución pues se da de forma correcta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos la parte de la evaluación? Si se dan cuenta, yo les había mostrado este ejemplo, pero en realidad no hemos visto un ejemplo de una expresión o una ocurrencia o un texto que yo quisiera reconocer a partir de la gramática y cómo se van a ejecutar o evaluar estas reglas semánticas. Necesitamos un orden. Entonces, ese orden es el que vamos a trabajar ahorita. pues la evaluación de una definición es la manera de evaluar los atributos, es decir, entre comillas ejecutarlos, ¿verdad? Les digo comillas porque ejecutar sería, a menos que fuera una acción semántica, pero aquí es evaluar porque no es una acción, es una regla, normalmente trabajando con atributos. Entonces, es la manera de evaluar los atributos en todos los hijos de un nodo mediante el árbol sintáctico. Un árbol sintáctico que muestra los valores de sus atributos se conoce como un árbol anotado. Es decir, aparte de los términos que habíamos visto, ¿verdad? Con la parte de conocimientos previos, un AST, lo diferente de un análisis, un árbol de análisis sintáctico, además ahora a ese árbol sintáctico yo le puedo hacer una notación de los atributos. Entonces, a ese árbol lo conozco como un árbol anotado. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Solo déjenme ver si no dejé nada pendiente. Esto no lo coloqué. Se los voy a leer. Dice, a una definición dirigida por la sintaxis, es decir, precisamente esta que estoy tomando en cuenta acá, ¿verdad? esta es la definición dirigida por la sintaxis. Entonces, a una definición dirigida por la sintaxis sin efectos adicionales, ¿a qué se refiere? Que aquí solo son reglas semánticas, no hay acciones. ¿Sí? Sin efectos adicionales, se le llama algunas veces, menciona el libro, una gramática atribuida. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que esta es una gramática atribuida. atribuida. ¿Por qué tiene atributos? ¿Sí? De ahí viene el nombre. Porque no tiene ninguna otra acción, ¿verdad? Si tuviera acciones, ya no es una gramática atribuida, ¿verdad? Es porque tiene reglas. ¿Ok? Solo les quería hacer esa, ese paréntesis. Bueno, ahora sí, pasemos a la evaluación. Entonces, tomemos en cuenta esto. Muchas veces podríamos tener algunos problemas a la hora de hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, cuando encontramos reglas circulares. ¿Sí? Tengo una producción, A produce B, pero tengo dos reglas. Una de ellas, por ejemplo, toca el atributo que es sintetizado de A, y otro toca el que es heredado con B. ¿Sí? Pero el problema es que luego B, I, que sería el heredado de B, está basado en el sintetizado de A. Entonces, en realidad, ya hay una referencia circular, ¿verdad? Entonces, esa dependencia circular me puede provocar problemas. Hay que tener cuidado a la hora de estar definiendo este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, hay un atributo sintetizado, hay un atributo heredado, entonces podríamos mostrar esa dependencia circular. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos esa dependencia circular, sí, vamos a tener algún tipo de problema. Hay que tratar de evitar esas dependencias circulares. ¿Sí? ahora sí, hagamos el ejemplo de una expresión. ¿Se recuerdan? Les había dicho que deberíamos tener una expresión para poder generar ese árbol sintáctico anotado. ¿Sí? Para poder ver ese valor de evaluación. Entonces, seguimos considerando la misma gramática para que no haya ningún problema, pero queremos generar el árbol de esta expresión que sería el 3 por 5 más 4. El n, acuérdense que es porque esta gramática tiene aquí un valor n al final. no necesariamente necesita esa n, ¿verdad? Igual se la podemos quitar y todo funciona de la misma manera. Lo que pasa es que solo es para indicar que está terminando lo que leo de la cadena, ¿verdad? Entonces, este sería mi árbol anotado. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es un 3 por 5 más 4 y termino mi expresión. Esa n es la que la termina. Entonces, nos damos cuenta que este árbol queda un poco grande. Si lo hacemos, si se dan cuenta, esta gramática tiene los atributos sintetizados. ¿Por qué sé yo que son sintetizados? Porque no hay diferencia en cada uno de ellos. Por ejemplo, para cada producción yo tengo una regla semántica. ¿Sí? Y cada una corresponde al orden en el cual está del lado izquierdo. Por ejemplo, si yo tengo esto y tengo esto, mi producción es E genera un E1 más T y mi regla semántica tiene el mismo orden. Un Eval genera o va a recibir como atributo la suma de E1val más Tval y nada más. Entonces, no traigo un atributo heredado de un padre que normalmente va a ser antes de una variable, ¿verdad? Si fuera de esa manera, entonces, en primer lugar, van a aparecer casi que dos reglas semánticas por producción y eso es una de las formas para poder diferenciar si tiene atributos sintetizados o heredados. Aquí en el libro, pues, da una indicación de cuándo son heredados, pero es que el nombre del atributo no necesariamente me tiene que dar a mí una idea de que si es atributo heredado o sintetizado, ¿verdad? Pero ahorita que ustedes están empezando, sí lo podemos tomar de esa manera y de hecho el libro así lo maneja, ¿verdad? Casi le ponen nombres referentes a si es sintetizado o heredado, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo sabemos en qué orden sucedió esa forma de evaluación? Si se dan cuenta aquí, lo primero que hacemos es, como es un 3, reconozco ese 3, eso está acá y eso es por medio de la parte léxica. Luego, tengo un signo por, aquí está este por, luego un signo 5 o un valor 5, en la parte léxica también lo hace, luego tengo un signo más, todos estos van a ser los nuevos hojas, y luego el 4, y ese está el 4 acá, ¿sí? Entonces, normalmente, en el orden que yo lo fui leyendo, desde izquierda a derecha, pues cada uno de ellos va a empezar a ascender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero si regresamos, yo tengo, por ejemplo, la producción 7, F que genera un dígito, ¿sí? Entonces, del lado derecho, me genera precisamente esa condición. Si yo, F me genera un dígito, básicamente es como que tuviera aquí esto, ¿verdad? Entonces, F.oval, esa sería la regla, es igual a dígit.lethval. Entonces, F.oval es igual a dígit.lethval. Este 3 está corriendo para acá, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo estoy haciendo ascender. Entonces, si lo estoy haciendo ascender, eso significa que es un atributo sintetizado, ¿sí? El VAL vendría, pregunta Jesús, vendría siendo como el dólar dólar, exactamente. Si regresamos, por ejemplo, acá, el F.val, si fuera Jack, dólar dólar. Depende si está trabajando el 1 del lado izquierdo, el dólar 1. Si estuviéramos trabajando con P.ly, trabaja con los T, ¿verdad? Entonces, este esté en la posición 0 y este esté en la posición 1, ¿verdad? Incluso, si se dan cuenta, esa misma producción la hicimos con P.ly, aquí, F que genera un dígito y T0 es igual a T1, ¿verdad? Ese T0 es lo que preguntaba a su compañero si este va a punto VAL, sí, este punto VAL, y el XVAL es el T1. ¿Cómo sé que el T1 es lo que trae el XVAL? Porque aquí dice el dígit. Entonces, acuérdense que dígit manda a llamar a este y lo que va a traer es lo que trae la parte léxica en cuanto al entero, si fuera un entero, ¿verdad? Porque puede ser cualquier otro tipo de valor, pero en este caso es un entero. Entonces, T.VAL es lo que entra, lo convierte en un entero y si no hay ningún problema, pues eso es lo que va a devolver retorne ese T, ¿verdad? Entonces, ese es el XVAL. ¿Ok? Entonces, sí, a eso nos estamos refiriendo. Lo que pasa es que a nivel teórico no trabajamos como trabaja cualquier implementación, ¿verdad? Si usamos PLY, si usamos JAK, si usamos BISON, usamos cualquier otro. Entonces, primero habría que ver cuál es la sintaxis de ellos, pero cuando no usamos nada, estamos desde este nivel llamémosle teórico, entonces, sí, estamos hablando de un F.VAL que es un dígit.lexVAL y en el árbol precisamente es esto. F.VAL es igual a dígit.lexVAL. Entonces, ambos son 3, ¿verdad? Luego seguimos ascendiendo y de hecho esto lo puse al revés, ¿verdad? Y no fue por error, sino que fue porque solo quería hacer la referencia. pero en realidad lo que está sucediendo acá es esto, que este 3 asciende a cerrar, ¿sí? La flecha se lo estaba poniendo como estaba la producción, pero en realidad a nivel del árbol lo que está sucediendo es que está ascendiendo. De ahí, por ejemplo, yo me voy con este 5, ¿verdad? Para poder ascender este signo COR necesito ambos operandos, ¿verdad? Entonces, por eso me voy primero con este. Entonces, primero con 5, otra vez asciende. ¿Con cuál? Con la misma, ¿verdad? F.VAL igual a dígit.lexVAL que es la última producción. Entonces, aquí subió ese 3, aquí sube este 5, ¿verdad? Si vemos otra vez la producción, si se dan cuenta, cuando yo quiero multiplicar, si yo quiero multiplicar, necesito T.VAL es igual a T1.VAL por F.VAL ¿verdad? Es un T y un F. Un T y un F. Pero en mi árbol, si se dan cuenta, yo tengo dos Fs. Y yo para multiplicar necesito un T y un F, ¿verdad? Entonces, necesito todavía una producción más. ¿Cuál? Esta, ¿verdad? T genera un F y que lo que hace es solo una copia de los valores. T.VAL es igual a F.VAL ¿verdad? Entonces, otra vez asciende acá. T.VAL es igual a F.VAL Entonces, ahora sí, ya tengo a nivel de T el valor de 3. Entonces, como ahora ya tengo a nivel de 3, perdón, a nivel de T el valor de 3, ahora ya puedo ejecutar esa otra instrucción o producción, que es la de la multiplicación. porque se me está llenando aquí mucho de líneas, pero yo lo que quiero es ejecutar ahora esto. T produce un T por F y va a ser T.VAL igual a T1.VAL por F.VAL ¿sí? Entonces, regresando al árbol, entonces, ahora sí, T.VAL es igual a T1.VAL porque se llaman igual, pero en realidad para F.VAL, para Jack, para cualquier otro no le interesa porque le ponen números, entonces sería un T0, el otro sería un T1, entonces no hay problema. Pero a nivel teórico, pues sí, le tengo que decir que T.VAL es igual a T1.VAL multiplicado por F.VAL que sería la producción que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, recibo en ese valor la multiplicación. Tres por cinco, quince, y ese es el número que va a traer. Por eso se llama una gramática atribuida. ¿Sí? Estoy manejando atributos, es lo más importante. Luego, para poder hacer un más, este más que ya lo había reconocido, necesito lo del cuatro, pero para poder llegar al cuatro, necesito ir ascendiendo ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es lo mismo, ¿verdad? La copia se recuerda en lo mismo que pasó acá, E.VAL igual a T.VAL y esto es lo que trae la última producción, la producción siete, F.VAL es igual a digi.lexVAL, el cuatro se sube. Para que sea acorde a mi producción, necesito un E más T. Entonces, aquí ya hice el cambio, este todavía me hace falta, hacer el cambio. El T.VAL es igual a F.VAL, es una copia nomás, una de las producciones que ya vimos, ¿verdad? La misma que pasó aquí abajo. Entonces, eso lo copié. Ya cuando tengo el más, ahora sí, regresemos para ver la producción del más, es esta que está acá. E genera un E1 más T, es igual a E VAL, igual a E1.VAL más T VAL. Necesito del lado izquierdo una E, necesito del lado derecho una T para poder hacer la suma. Entonces, aquí ya tengo del lado derecho una E, perdón, del lado izquierdo, o sea, es la producción del lado izquierdo, pero en el lado izquierdo, del lado derecho tengo una E, del lado izquierdo tengo una E, del lado derecho tengo una T, y ahora sí ya puedo sumar, ¿verdad? entonces asciende otra vez los valores que sería 15 más 4 sería 19 que va a caer en E.VAL ¿Sí? Hasta en este momento yo podría ya haber terminado mi árbol, ¿verdad? Pero el ejemplo del libro tiene una producción más. Voy a borrar esto y ahí lo, ya casi estamos llegando hasta arriba, entonces no hay tanto problema. Esta producción, ¿verdad? que es una producción llamémosle teórica, ¿no? En realidad no es necesario ponerlo, si se dan cuenta, en el código que yo les mostré de PLY no tiene esa, no tiene esa producción, ¿verdad? Podría servirme un L que genera un E sin el N, solo para poder imprimir, eso sí me podría servir. Entonces lo único que hace es una copia, por eso es una regla semántica, no es una acción semántica. Si voy a imprimir, se convierte en una acción semántica. Entonces, la última sería esta de acá. E.Val sube el valor, L.Val es igual a E.Val porque tiene una N a la par. La N no sube porque no está trayendo ningún valor, simplemente es un símbolo adicional para poder hacer que se reduzca precisamente esa producción. ¿Ok? Entonces, finalmente mi valor sería este y esto es lo que yo debería de imprimir. Como les repito, en este caso no estoy imprimiendo porque la la producción no es la finalidad. Pero si yo regreso, por ejemplo, al que les enseñé de Play, sí tengo esta producción acá. Aquí está. L genera una E. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo por línea porque acuérdense que a nivel de código le puse un ciclo infinito aquí, ¿verdad? Un while true. Entonces, cada vez que yo tengo una entrada le pongo el calc como que si fuera una consola, ¿verdad? Calc, el signo S más para yo ingresar cualquier operación. Entonces, es por línea. Por eso es de que aquí dice línea que genera una expresión y que es un print de T1. ¿Quién es T1? La expresión. Lo que trae, ¿verdad? Y ya de respuesta. Entonces, aquí sí es una acción semántica, no solamente es una regla semántica como todos los de abajo. Entonces, aquí sí estamos trabajando con esa acción. Pero es porque este ya es un intérprete. En cambio, aquí en el ejemplo del libro no está trabajando con intérpretes en el sentido de imprimirlo, sino que solo lo está trabajando para que nos sirva como ejemplo de ver ese árbol anotado, ¿verdad? Entonces, en general, este es el árbol sintáctico anotado. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a este árbol? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Otro ejemplo dice, construí una gramática basada en la vista anteriormente, es decir, en la que maneja la cloradora, pero quitando la recursividad por la izquierda y solo utilizando el operador de multiplicación para hacerlo un poco más pequeño, ¿verdad? Si ustedes quieren manejar todos los operadores, solo es de copiar todos los demás, pero el funcionamiento es lo mismo ya sea con más o con por, ¿verdad? Lo que nos interesa ahorita es poder quitar esa recursividad por la izquierda. Luego mostramos el árbol sintáctico anotado y se dan cuenta que vamos a trabajar con atributos heredados. Si se recuerdan para quitar la recursividad por la izquierda hay una fórmula en el libro que es esta. Un A que genera un A con un alfa, el alfa significa cualquier cosa o un beta que beta también significa cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, básicamente, yo lo que estoy haciendo es una conversión. Esa producción o ese par de producciones yo la convierto en tres producciones. ¿Cuál es? Una A que genera un beta y un alfa prima que es un valor nuevo. Yo lo estoy creando. Entonces, ese alfa prima que es el valor nuevo va a generar el alfa que ya lo tenía de este lado con el mismo A prima. Acuérdense que el beta ya lo tenía desde el principio y además un epsilon para poder generar cuando no traiga nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo necesito hacer de esa manera? Lo que pasa si ustedes se dan cuenta traer esto acá, este A que genera una A al principio para analizadores que son descendentes puede provocar muchos problemas. ¿Sí? Porque el A genera otra A entonces se puede quedar ahí enciclado, no va a saber exactamente qué producción tiene que ir porque hay una recursividad entonces no me va a funcionar. Por lo tanto, yo necesito quitarlo porque si no, no me va a funcionar. Y para poderlo quitar necesito esta por decirlo así entre comillas fórmula, ¿verdad? Que sería una forma de poder convertir precisamente o evitar que esa recursividad se dé. Entonces, ¿cómo sé yo que es equivalente? Porque en realidad esas dos gramáticas deberían ser equivalentes. Haciendo árboles, ¿verdad? O sea, al final de cuentas yo lo que necesito es qué árboles puedo generar a partir precisamente de esto. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, voy a borrar esto. Siempre, es como para aprendérselo, ¿verdad? Siempre. Este va a quedar acá. Este queda acá. Entonces, la parte derecha de las producciones, cuando está beta, ¿no? Porque cuando está beta no hay nada en la parte izquierda. Pero en este caso lo estoy considerando el símbolo más a la derecha. Lo pongo en el símbolo más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, además, estoy haciendo la introducción de un nuevo, de una nueva variable, que sería la A' para que yo pueda precisamente seleccionar a cualquiera de esos dos. Siempre va a haber una unión. Entonces, ese A' en algún dado caso podría ser epsilon, ¿verdad? Porque ese epsilon hace que se pierda ese A' que estoy agregando de forma adicional. ¿Verdad? Entonces, ahí no había ningún problema. Por ejemplo, lo que les decía de los árboles, yo podría entonces, me voy a inventar uno porque al final de cuentas ese alfa y ese beta son cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, para este caso yo tengo esta A que me puede generar por ejemplo el caso de beta. Porque yo puedo escoger la segunda producción, ¿verdad? Lo voy a hacer de esta manera. los ejemplos de arriba los estoy poniendo a la izquierda. Entonces, podría haber generado también un A, ¿verdad? Que me genera una A con un alfa. Y podría continuar, ¿verdad? Esa A del lado izquierdo puede generar un A con un alfa. Pero en algún momento tiene que generar ese beta para que sea por decir así un terminal. no necesariamente un terminal porque acuérdense que el alfa y el beta son cualquier cosa. Pero sí necesito que tenga un terminal. En algún momento tiene que llegar a ese terminal porque acuérdense que son no soja. Entonces, tiene que llegar en algún momento, ¿verdad? Tal vez no en este punto porque aquí está de forma general. Pero más abajo tendría que llegar a ese terminal. Y así es como podría ir aumentando, ¿verdad? Lo único que va a ir creciendo aquí es del lado izquierdo con más A con un alfa, ¿verdad? Ahora, usando la otra gramática que era lo que les quería mostrar, era, bueno, voy a usar la primera, esta A que me genera un beta y un alfa prima. ¿Sí? Es la primera producción que puedo usar, no hay otra. Y ese A prima yo puedo usar un épsilon. Entonces, ¿en realidad cuál es? Lo voy a poner con otro color. Esta, pues es esta. Claro, el árbol parece diferente, pero en realidad genera la misma cadena, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa, la cadena. Por ejemplo, también podría haber tomado que este A genera un un beta A prima. Ese A prima puede generar, por ejemplo, un alfa A prima y ese A prima un épsilon. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a poner con otro color. Voy a poner con amarillo. Entonces, este otro árbol que está acá es equivalente a este árbol que está acá en cuanto a niveles de los terminales, ¿verdad? Entonces, son equivalentes. A eso era lo que quería llegar. Como son equivalentes, entonces, yo puedo usar cualquiera de los dos. ¿Cuál voy a usar? Pues el que sea más apropiado. Yo sé que el que está arriba está más sencillo. Normalmente, así es como nosotros escribimos. Los famosos, por ejemplo, E que genera un E más T o un E que genera un E por T. Es más fácil escribirlo así. Incluso siendo ambiguo, siendo recursivo, ¿verdad? Pero, yo necesito hacer estas modificaciones para que mis gramáticas sean más adecuadas. Y más, si yo quiero utilizar un analizador descendente, por ejemplo. Entonces, para trabajar con los atributos heredados, me va a servir mucho hacer estas modificaciones. Entonces, apréndanse esta fórmula. Ya la han venido trabajando desde lenguajes. Con P1 también se trabaja mucho con esta parte. Y con P2 pues no es la excepción. ¿Verdad? Entonces, ya sabiendo esto, ya podemos continuar con el ejemplo. Que sería este. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que solo vamos a trabajar con la multiplicación. Entonces, si se recuerdan, la multiplicación originalmente la teníamos así. T genera un T por F. ¿Sí? O T genera un F. Voy a poner acá. Entonces, solo para no confundirme con los nombres. Te genera un T por F o un F. ¿Verdad? Lo estoy poniendo junto para que sea parecido al de la fórmula. ¿Verdad? Pero en realidad lo que estoy tocando es esta que está acá. ¿Verdad? Las dos de acá. T que genera un T por F. No le estoy poniendo un T1 porque no necesito ahorita porque no estoy manejando atributos. Y un T que genera un F. Entonces, por eso le puse un OF. ¿Verdad? Entonces, ahí ya tengo esas dos producciones. Lo puse de esa manera para que se parezca a esta. Entonces, por decirlo de esa manera. No, permítame aquí. Entonces, lo voy a poner con este color. esta A es esta T. Esta A es esta T. Esto de acá multiplicado F es el alfa. Esta F sería mi beta. ¿Verdad? Entonces, lo único que tengo que hacer es acomodarlo para que yo pueda escribir lo de abajo. Entonces, mi A sería la T genera un beta. Beta es un F con A' que en realidad es mi T'. ¿Verdad? Luego, T' genera mi alfa pero mi alfa era por F con mi A'. Pero mi A' ahora se llama T'. O, Epsilon Y pues básicamente esto es lo importante. ¿Verdad? Voy a borrar ya esto. Esto no me sirve. Pero era para que vean ustedes la conversión usando la fórmula. Entonces, aquí es lo que me interesa. No se mira muy bien, pero voy a ponerlo así. Entonces, la primera un T que genera un F con T'. Y la segunda T' que genera un por F con T'. Y la tercera que es el O que yo puse un T' que genera un Epsilon. ¿Verdad? Son las tres producciones que estoy manejando ahorita. ¿Ok? Entonces, de esa manera tengo esto. Ahora, del lado derecho en la regla semántica si se dan cuenta pues voy a tener diferentes valores. Entonces, del lado derecho yo voy a encontrar reglas semánticas y nos vamos a percatar de algunas cosas. Por ejemplo, tenemos dos reglas semánticas por producción. Ya, eso es una indicación de que algo está pasando diferente a los atributos sintetizados. ¿Sí? Además, el libro trabaja con los términos sin para sintetizado y NH para decir en inglés por la parte de la edad. ¿Sí? Entonces, ya de forma explícita me están diciendo que está trabajando con atributos heredados. ¿Verdad? ¿Por qué se trabaja con atributos heredados? Porque yo estoy trabajando con una gramática precisamente que ya le quité la recursidad por la izquierda y es más adecuado para trabajar con analizadores descendentes. ¿Verdad? En ese caso, yo sí ya puedo trabajar con los atributos heredados. Incluso, no es que pueda, sino que es que debo hacerlo de esa manera, porque si no, voy a perder algunos valores. ¿Verdad? Entonces, a diferencia de los árboles anteriores, se recuerda en el que habíamos hecho con una... Este que está acá. Este árbol anotado que es sintetizado, la particularidad era esta, ¿verdad? Todo está subiendo. Sube, todo sube, sube, hasta que llegue al resultado. Entonces, es un analizador ascendente. Por lo tanto, todos los atributos van a ser sintetizados. ¿Sí? Pero ahora, lo que estamos haciendo con haber hecho eso de la recursividad, es que mi gramática va a trabajar con los atributos heredados. Ahora, la forma va a ser diferente. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, en T que genera un FT, yo lo que necesito es que T' tenga un atributo heredado que va a ser igual a F.val. ¿Sí? ¿Por qué de esa manera? Porque T' necesita el valor anterior. ¿Sí? Primero va a leer F y luego va a leer T. Pero yo, el problema que tengo es que este no sé en qué nivel va a estar o en qué rama y no sé en qué rama va a estar T'. Antes sabía que eran hijos, pero ahora no necesariamente van a ser hijos. Entonces, podría tener un problema yo de ese tipo para poder reconocerlos. Entonces, de cierta manera, yo necesito esto, que la lectura de T heredado sea igual a F.val. ¿Sí? Que traiga el valor de F para que yo lo tenga. Imagínense, si fueran ramas diferentes, entonces, F tiene que ascender al padre y el padre descender al hijo que sería T.F. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la parte de la herencia. ¿Sí? Ahorita con el árbol lo van a ver más claro. Además, también necesito la regla semántica de T.val igual a T' punto sintetizado, porque en algún momento tienen que sintetizarse. Aunque yo trabaje con atributos heredados, en algún momento los tengo que sintetizar. Para sintetizarlos, normalmente es porque es un regreso. Siempre voy a tener un regreso. Aunque yo baje, porque es un analizador descendente, de todo modo, siempre voy a tener que regresar en algún momento. Y ahí es cuando le voy a traer el valor sintetizado. ¿Sí? Normalmente, ¿quién no sintetiza? Siempre, siempre, o mejor llamémosle en su mayoría de veces, el T' que genera una acción. Porque podría ser por otro tipo de gramática, ¿verdad? Este porque fue por la cuestión de la factorización. Perdón, de la actitud de la recursividad. Entonces, este T' que genera el épsilon es el que me intercambia el atributo heredado que traigo heredado para un sintetizado. Ahorita, cuando veamos el ejemplo, lo van a ver. Entonces, la segunda producción que es un T' que genera un por F T' Dice que T' 1 heredado va a ser igual a T' heredado por F. punto val. Ya tuve que haber traído ese T' heredado, ¿verdad? De alguna forma. De ahí luego también necesito la segunda regla semántica que sería T' sintetizado igual a T1 sintetizado. Es decir, el que ya trae de regreso. Ya habíamos hablado que el T' que genera un épsilon pues va a ser precisamente el que va a hacer ese cambio entre sintetizado y heredado. Y el F que genera un dígito es el normal que ya habíamos visto que trae el valor léxico el dígit punto lexval hacia F. val. ¿Verdad? El que había preguntado a su compañero el dólar dólar o el T0, ¿verdad? Dependiendo qué herramienta esté utilizando. Entonces, necesito un ejemplo para poder hacer el árbol, es decir, una ocurrencia que tenga. Por ejemplo, lo que pasa es que no lo puse al principio. Me voy a adelantar y de ahí regresamos. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo es la operación de 3 por 5 y eso tiene que llegar en algún lugar a un 15. Pero el orden de evaluación va a ser diferente. Ahora sí, regresemos para acá. Yo creo que ya en el ejemplo lo había puesto. No, no lo había puesto. Pero es ese valor, por eso tuve que adelantar. Entonces, empecemos. Por ejemplo, si yo tengo una producción que T genera un F por T' que es la primera, ¿verdad? Es esa que está ahí. Entonces, yo necesito que el lado izquierdo tenga una F y del lado derecho un T'. Bueno, perfecto. Pero el problema es que cuando yo quiera multiplicarlo que es la segunda, yo necesito traer el valor de F. Pero el valor de F ya está acá del lado izquierdo. ¿Sí? Y yo lo necesito acá del lado derecho para poder multiplicarlo. Entonces, ahí es donde viene el F.val. Necesito que se vaya al otro lado. ¿Sí? Entonces, necesito que haga esa forma heredada. ¿Sí? Entonces, ya tengo indicado el T del lado izquierdo F y del lado derecho T'. ¿Sí? La primera lectura. Es decir, el primer valor que voy a leer de la parte léxica y la instrucción es de F.val igual a digit.lex.val. ¿Cuál es? El valor 3. ¿Sí? Es la producción F que genera un dígit. Esa es la 4. ¿Verdad? F que genera un dígit es igual a F.val igual a digit.lex.val. Eso estoy haciendo ahorita. Y por lo tanto, ese F.val igual a digit.lex.val hace que el 3 pues ascienda. Entonces, alguien me podría preguntar, ¿pero por qué ascender si estoy viendo que es descendente? Lo que pasa es que hay que sintetizarlo siempre. O sea, aunque fuese totalmente el analizador descendente, siempre van a tener cuestiones ascendentes. ¿Sí? Bueno, entonces yo ya tengo esto, si se dan cuenta la producción no tiene atributos heredados. Esta que estoy tomando acá. Ahí no hay atributos heredados. Entonces, ¿qué tipo de atributos son? Son sintetizados, no hay de otra. Solo existen dos, o son sintetizados o son heredados. Y los únicos heredados son estos. Incluso los que hasta el libro está marcando cuáles son los heredados. ¿Verdad? Entonces la última tiene que ser de esa forma. ¿Verdad? Déjenme quitar esto de acá. Entonces, como les iba diciendo, lo que acabo de hacer es ascender ese valor 3. luego, ese 3 va a proceder con el T' que genera un POR, un F y un T' ¿Verdad? Para poder hacer eso necesito que tenga el POR, que de hecho ya lo tengo por acá, aquí este POR, necesito un F, ese C F, y un T' es este T'. ¿Verdad? Ah, bueno, entonces ya tengo eso, pero necesito, por ejemplo, que me lea los valores. Entonces necesito pasar a la lectura número 2, que es el valor 5. Otra vez pasa lo mismo. Asciende el valor, el 5, F.Val es igual a digit.lexval. ¿Verdad? Hasta ahí voy bien. ¿Sí? Luego necesito hacer esta, por decir así, una lectura 3, en la cual lo que va a hacer es la multiplicación. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, de aquí para acá, del cambio de aquí para acá, yo veo unos valores adicionales. ¿Perdón? ¿De dónde salió este 3? De la diapositiva anterior, no había ningún 3, y ahora sí aparece un 3. ¿De dónde viene? De F.Val. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que viene de F.Val? Pues la producción. Se recuerda en el T que genera un FT prima. Cuando me voy a la gramática o a la definición dirigida por la sintaxis, T prima heredado es igual a F.Val. ¿Sí? Ahí es donde viene ese, ¿verdad? Entonces yo sé que en algún momento necesito traer ese F.Val y de alguna forma heredado. Entonces, por eso es de que aquí el 3 cae de esta manera, ¿verdad? Entonces, traemos un atributo que es heredado, ya sabemos que ese 3 va a pasar por decir, a la rama hermana, pero lo tiene que hacer por medio del heredero. Entonces, por eso es de que lo hacemos de esta forma. ¿Sí? Entonces, ya hice la lectura 3 para poder hacer la multiplicación. ¿Cómo sé yo que voy a hacer la multiplicación? Porque en mi gramática la tengo de esa manera. Es la segunda producción que dice T prima genera un por T, perdón, T prima 1. Y en las reglas semánticas que dice T1 prima heredado es igual a T prima heredado por F.Val. ¿Y cómo voy a tener yo ese F.Val? Porque ya lo traje heredado. ¿Sí? Entonces, ya paso por acá y yo ya hago esto. ¿Verdad? Entonces, el T1 heredado es igual a T prima heredado por F.Val. ¿Sí? Entonces, el heredado es el 3. El F.Val es el de la izquierda es el 5. Entonces, 3 por 5 sería 15. ¿Quién es el que va a tener este valor en este momento? El T 1 prima heredado. ¿Verdad? Que es este de acá. Entonces, por eso se llama un analizador descendente porque la respuesta la tengo hasta abajo. Ya llegué abajo y ya tengo la respuesta. 3 por 5 es igual a 15. ¿Verdad? Pero ahí no acaba el asunto. Si se dan cuenta en la gramática, yo tengo la tercera producción que es un T prima que genera un éximo. ¿Cuál es mi regla semántica? T prima sintetizado es igual a T prima heredado. Solo es un cambio que hace para poder hacer la forma sintetizada. Es decir, viene todo descendente es decir, ya pasé toda esta parte, ya llegué a leer todas las ramas, ya tengo mi 15 hasta abajo, pero ahora necesito que eso ascienda. Básicamente, lo voy a poner así con otro color, es como hacer algo como esto. Permítame. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, leemos el 3, lo pasamos para el otro lado, leemos el 5, multiplicamos ellos, pero en algún momento tengo que retroceder o ascender, por decirlo de esa manera, y tener ese 15 para que T punto val, que es este que está acá, tenga ese valor. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces, pues básicamente lo que necesito es hacer esto. ascenderlo. ¿Cómo lo haciendo? Convirtiéndolo a un heredado. ¿Verdad? Ese heredado que está acá lo convierto, todavía no lo he hecho, ¿verdad? Pero necesito hacerlo, convertirlo a un sintetizado para que él se pase para arriba. ¿Sí? ¿Con qué lo hago? Con ese, la producción que tiene un épsilon. T prima, épsilon es T prima sintetizado igual a T prima heredado. Y de ahí para arriba, si se dan cuenta, después de la lectura 3, aquí, entonces yo ya T prima sintetizado ya es 15, que eso fue lo último que hizo. Entonces, se dan cuenta, esto estaba vacío, porque todavía no lo podía completar, porque no había estado ahí. Entonces, este de acá y este de acá están incompletos. ¿Por qué están incompletos? Porque ahorita que voy a empezar a ascender ese atributo sintetizado, pues va a pasar dando todos esos valores. Entonces, veamos qué regla semántica estaba con cada uno de ellos. Por ejemplo, en el cuadro de abajo, hice dos rectángulos, ¿verdad? El rectángulo de abajo es T prima sintetizado. Entonces, T prima sintetizado, si regresamos a esta parte, sería T prima sintetizado es igual a T uno prima sintetizado. Simplemente es una copia. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta. Bueno, ahorita lo hice de un solo, pero vamos por pasos, si quieren, hagámoslo así. Para que vayamos despacio. Entonces, este es el T uno prima sintetizado es igual a este. Entonces, este quince asciende. T prima sintetizado es igual a T uno prima sintetizado. Eso fue lo que acabo de leer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En la gramática hay una regla semántica que dice eso, que es la segunda de la, la segunda producción, la segunda regla semántica. T prima sintetizado es igual a T uno prima sintetizado. Y la de arriba, que de una vez veámosla, si quieren, la número uno, la segunda, dice, T punto val es igual a T prima sintetizado. Por eso es la segunda regla semántica. Entonces, volviendo al árbol, pues ya pasé por acá, ahora el último, y tendría un quince acá también. ¿Por qué? Porque la producción dice, la regla semántica de esa producción dice T punto val igual a T prima sintetizado. Y como T prima sintetizado es quince, entonces T val es quince. Y ahí es donde hizo la forma del regreso con los sintetizados. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, y asciende, que sería la última lectura, y en ese orden sería mi orden de evaluación. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ya para dejarlo limpio, ese sería el árbol anotado para una expresión que sería bastante corta, tres por cinco. y además ya sabemos que la gramática pues le quitamos la recursiva por la izquierda y estamos manejando un analizador sintáctico descendente. Que sí, sabemos que es descendente, pero que tiene ciertas partes que siguen siendo ascendentes. Porque siempre seguimos trabajando con atributos sintetizados para poder regresar, ¿verdad? Si no, no podemos regresar. Entonces, esa sería la forma de poder hacer un recorrido por dicho árbol y en ese orden de evaluación. ¿Verdad? Eso sería lo más importante, el orden de evaluación. Entonces, bueno, esto se hace por medio de práctica. Si no comprendieron cómo se construye el árbol anotado en la parte de un analizador descendente, pues para eso vamos a grabar el video, lo pueden volver a ver. De todos modos, vamos a hacer algunos ejercicios en la tarea y de ahí los vamos a ver la próxima semana. ¿Verdad? Entonces, de hecho, hay una tarea 1 que es la primera parte de la tarea. Son los ejercicios 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. Simplemente es agarrar este ABC que serían tres expresiones. Siempre le puse la N para que seamos consistentes con los ejercicios del libro, ¿verdad? Pero si se dan cuenta en este ejercicio no tiene la N porque la gramática no la tiene. Si regreso, por ejemplo, a este punto, entonces no tiene la N, ¿verdad? A la par de la de T que genera o una E que genera una T o L que genera una T, depende de cómo quiera llamarle, ¿verdad? Entonces, no lo tienen porque no es necesario tenerla, pero ellos sí manejan de forma general esa N. Entonces, por eso se la estoy poniendo. Ustedes solo busquen en el libro esa primera parte. Les digo primera porque vamos a ver todavía la segunda que es el intiso 5.2. Entonces, usando las gramáticas que ya acabamos de ver, tanto la que es recursiva como la que no es recursiva, construir los árboles sintácticos anotados para estas tres expresiones, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es construir este árbol, este que está acá, este es para un ascendente y este árbol que está acá para un descendente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esos son los dos árboles que tienen que hacer para cada uno de ellos. En total, tendrían que hacer seis árboles. Esa sería la primer parte de la tarea, hacer esos seis árboles, ¿verdad? Mejor si lo hacen a mano porque así lo pueden hacer por paso si quieran, así como lo acabo de enseñar yo aquí en la presentación. Si lo quieren hacer por computadora, también lo pueden hacer, pero lo que pasa es que tendrían que hacer los árboles, tendrían que tener ahí una herramienta para hacer los árboles. Ahí como ustedes gusten, me los dejo a su discreción. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de los órdenes de evaluación. Si se dan cuenta en tanto en la parte ascendente como descendente, los órdenes son distintos. ¿Verdad? Para ser más precisos, pues necesitamos definir un grafo de dependencia. ¿Sí? Esa es parte del exciso 5.2. Un grafo de dependencia es una herramienta para determinar este orden. Porque ahorita yo les di el orden, pero en realidad, ¿cómo sé yo que ese es el orden? ¿Verdad? ¿Cómo al tener otra expresión, cómo van a saber ustedes, por ejemplo, con la tarea cómo saben por dónde tienen que empezar? ¿Verdad? Entonces, para eso nos va a ayudar el grafo de dependencia. Este grafo, pues es una herramienta para determinar el orden de evaluación describiendo el flujo de información entre las instancias de los atributos de ese árbol sintáctico que estamos manejando. Entonces, es como que tuviera dos árboles, por decirlo de esa manera, pero eso es muy conceptual. Es para que solo ustedes puedan saber cómo lo estoy manejando. Incluso, yo de forma implícita les iba haciendo estas flechas. ¿Se recuerdan? Entonces, poco a poco yo les iba haciendo las flechas y, bueno, si era descendente va para abajo, si era ascendente va para arriba, qué valor empieza, cuál fue la lectura 1, cuál fue la lectura 2, lectura 3. De hecho, les iba poniendo eso para que ustedes fueran entendiendo precisamente esto que vamos a ver ahorita. son dos árboles. Uno que es el punteado, que es el árbol normal, el árbol sintáctico anotado, y las flechas es el grafo de dependencias. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para esta producción, el que genera un E1 más T, la regla semántica es Eval, es igual a E1 VAL más T VAL. Entonces, si se dan cuenta, hay una recursiva por la izquierda, por lo tanto, necesito que utilice un analizador sintáctico ascendente, por lo tanto, mis atributos van a ser sintetizados, aunque no lo diga, ¿verdad? Solo los puntos VAL que están ahí, pues esos son los sintetizados. No hay necesidad de ponerle punto SIN, ¿verdad? Es un E punto VAL. Entonces, mi grafo de dependencias, ¿qué va a hacer? El E, por ejemplo, punto VAL, E1 punto VAL, pues va a ascender a E. ¿Con qué? Con esa suma que es la regla semántica. Por eso tiene esa flecha negra que está ahí. Y lado derecho también, el T, también asciende para que tenga el E, que es la, no llamémosle raíz para este árbol, tenga ese valor, la suma de ambos valores, ¿verdad? Y lo está haciendo de forma sintetizada. ¿Ok? Y ese sería el grafo de dependencias. Por ejemplo, si yo tuviera este árbol anotado que es muy parecido al que estábamos manejando, lo único que no tiene los valores es si lo que tiene es un orden, pero es igual el árbol que hicimos anteriormente, por ejemplo, este que está acá. Se los voy a poner otra vez, este que está acá. Si se dan cuenta, es el mismo árbol, ¿verdad? O sea, tengo del lado izquierdo un número, del lado derecho, un por, un número y otro número que va a ser el heredado. entonces, aquí también. Pero aquí estoy manejando un número de ejecución para darle el orden y de ahí más adelante le vamos a llamar ese orden topológico. Si se dan cuenta, en el lado izquierdo dice uno y ascendió. Incluso, acuérdense que estoy manejando un analizador descendente, pero eso no importa. De todos modos, también hay una forma ascendente que está haciendo aquí, que era cuando yo les dije, ¿verdad? Aunque yo esté manejando un analizador descendente, hay partes que son sintetizadas. Por ejemplo, esta. Entonces, lo primero que hizo fue leer ese valor, el de F. Lo segundo que hace es leer el valor de esta otra F, ¿verdad? Entonces, incluso ahí va en ese orden. El número uno, el número dos, el número tres, primero ascendió el valor de dígit del lado izquierdo, luego asciende el valor dígit del lado derecho, del F, ¿verdad? Que está a la parte del por. ¿De ahí qué sigue? El cinco. ¿Qué hizo el cinco? La parte del atributo heredado. Ese valor que trae la rama izquierda, necesito pasarla a la rama derecha. Entonces, por eso hago esa flecha que está ahí. Y el valor de secuencia, por decirlo así, es el número cinco. Primero el uno, dos, tres, cuatro, ahora voy por cinco. ¿De ahí qué hago? Esta. El valor seis. ¿Se recuerdan qué hicimos con seis? La multiplicación. La multiplicación del heredado con este F punto oval. Entonces, aquí ya tengo el resultado. En el anterior árbol era quince. Tres por cinco era quince. Ahí ya tengo el seis. ¿Qué hago después? Cambiar del heredado al sintetizado. Es la secuencia siete. ¿Verdad? Después de ese, ¿qué hago? Ascender. ¿Verdad? Secuencia ocho. Ese heredado que era la respuesta del quince, lo subo a la producción del T. Y la última vuelve a ser una forma ascendente por la forma sintetizada para pasarlo al T, al T punto oval. ¿Verdad? Con la secuencia nueve. Y en ese orden se evalúa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Sí? Y para darlo un poco más como forma explícita, para eso son las flechas, ¿verdad? Entonces, lo mismo había hecho yo con las flechas del árbol anterior. Se dan cuenta, bueno, ya borré las flechas, ¿verdad? Pero era exactamente lo mismo. Primero hacía lo del tres, luego del cinco, ese tres se hereda, de ahí la multiplicación, tres por cinco, quince, y ese quince, el épsilon, pues hace el intercambio entre grado y sintetizado y empieza a ascender. ¿Verdad? Entonces, ese es el grafo dependiente que está acá. ¿Ok? Entonces, y también es conceptual, solo es para que ustedes comprendan cómo es que hace la evaluación. ¿Verdad? No es que nosotros vamos a construir un grafo de dependencias en nuestro compilador, ¿verdad? No, no es necesario. Entonces, eso sería en cuanto a esa parte, ¿verdad? Como les decía, pueden haber diferentes órdenes de evaluación. Entonces, ahí es donde entra el orden topológico. Es un orden lineal en donde se marcan los nodos de N1 hasta NK, donde las dependencias van de NI a NJ y además que I sea menor que J. Puede haber más de un orden topológico. Y aquí lo que estoy describiendo es precisamente esta secuencia, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y también podría haber otro orden, ¿verdad? No necesariamente va a ser único, igual este, ¿verdad? No necesariamente va a ser el mismo. Por ejemplo, la parte ascendente en el árbol aquí, por ejemplo, lo primero que yo leí fue el 3, luego lo haciendo, pero no necesariamente lo voy a ascender. Yo podría primero hacer esto, luego hacer esto, pero también pude haber hecho esto, ¿no? Sino que hacer esto. Acá, 2, y aquí este 3, y aquí este 4, y de aquí este 5, y de aquí este 6, si yo quisiera, y de aquí este 7, aquí este 8, aquí este 9, y aquí este 10, cuando asciende, y 11 hasta arriba. ¿Verdad? Entonces los órdenes topológicos pueden variar. Depende como ustedes lo quieran evaluar, ¿verdad? Entonces, como les digo, sí pueden haber diferentes órdenes, y eso es lo que dice la presentación, ¿verdad? Entonces, en general, pues vamos a tener diferentes. Con los atributos sintetizados, es un recorrido posorden, para que se recuerden ustedes, siempre utilizando los análisis LR o en los ascendentes. Siempre es un recorrido posorden, ¿verdad? Para que tengamos el mismo, por ejemplo, en un examen, porque si no, cada quien podría tener un orden topológico diferente. Entonces, si yo les pregunto algo, pues podría variar, ¿verdad? Entonces, manejemos eso, un recorrido posorden. Con atributos heredados, se debe cumplir que vamos de izquierda a derecha. Por eso es de que en este orden topológico, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ese es el orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de ahí a derecha, bueno, de cinco ya venía a derecha, seis, siete, y de ahí de regreso. Si es que asciende, porque es un descendente, el valor sintetizado siempre tiene que ascender. Entonces, siempre va a ser de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser también otra gramática. En las próximas clases vamos a ver una gramática, por ejemplo, de definición de tipos. Entonces, un int, por ejemplo, que defina un x igual a cero, coma un y igual a tres, coma un z igual a cinco. Entonces, cada uno de ese x, y, y, z, necesita saber que son enteros. Pero el entero lo definí en esta rama. Por ejemplo, este puede ser la definición del entero. Aquí podría ser un valor x, aquí va un valor y, y aquí un valor z. Claro, este es otro árbol, ¿verdad? Es otro ejemplo. Yo les tendría que dar la gramática para entenderse. Pero, lo que estoy diciendo es que si este es un entero, ese entero tiene que ser heredado para darle el valor a x, el valor a y, y el valor a z del mismo entero. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, el orden siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, siempre, de izquierda a derecha, entonces ahí no, no se van a perder. No puede ser al revés. No puede ir primero a la derecha y luego a la izquierda. Siempre tiene que ser así, de izquierda a derecha. ¿Ok? La definición con atributos heredados, cada atributo primero debe ser sintetizado. Y, ¿se recuerdan qué es lo que habíamos hablado? Cuando es heredado, si hay una regla de A que genera un x1, x2 o hasta un xn, los atributos heredados asociados con el encabezado A. Siempre tienen que estar asociados con ese encabezado, es decir, la parte izquierda de la producción. Los atributos heredados asociados con las ocurrencias de los símbolos x1 hasta xy-1 siempre van a estar a la izquierda de xy. Siempre a la izquierda. Y los atributos heredados o sintetizados asociados con esta misma ocurrencia de xy no deberían de tener ciclos. ¿Verdad? No puede haber un ciclo. Siempre tengo que tener esta forma, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, no hay un ciclo. Si entraría como en el ejemplo que vimos donde hay un ciclo, ahí voy a tener problemas, entonces tengo que hacerlo de otra forma o buscar cómo reescribir esa gramática, ¿verdad? Algunas reglas semánticas con efectos adicionales controlados podrían ser formas de control. Permitir efectos adicionales que no restringan la evaluación de atributos. Por ejemplo, cuando voy a imprimir un valor o cuando quiero hacer cualquier tipo de cosa, mandar a llamar una función o más adelante vamos a ver, por ejemplo, la técnica de retroceso o la parte de parcheo que también le llaman o parcheo de retroceso. También maneja ese tipo de funciones adentro de las reglas. Entonces, esos efectos adicionales no deben de restringir la evaluación. Siempre tiene que ser la misma. Ahí restringimos los órdenes de evaluación permitidos solo produciendo la misma traducción para cualquier orden. Es decir, no importa que ustedes me digan que el orden va a ser diferente acá o acá, pero si ustedes llegan a la misma traducción, entonces no hay ningún problema. ¿Verdad? Bueno, aquí tenemos una acción semántica. Recuerden que es para que si se ejecutan esos efectos adicionales, que es, por ejemplo, un print, eso sí sería una acción semántica, se tratarán con las definiciones de los atributos le llaman falsos sintetizados. Esos son asociados con el encabezado de la producción. ¿Sí? Entonces, así le llaman, ¿verdad? Atributos falsos sintetizados referentes precisamente a esos efectos adicionales que deben cumplir las reglas anteriores que acabamos de mencionar. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos construir un grafo de dependencias, ¿se recuerdan del tipo? Así es en esta presentación, yo pensé que era en la siguiente. Aquí podemos definir una D que genera un TL. T es el tipo, L serían las variables que yo voy a manejar, que pueden ser una lista de variables separadas por comas. T, que es el tipo, puede ser entero, puede ser un float todo un punto flotante. Y el L, como les decía, puede ser de forma recursiva una lista de valores. ¿Verdad? Un X, un D, un Z. Entonces, si se dan cuenta, aquí agrego una función que es el AddType. ¿Verdad? Normalmente eso me va a servir para cuestiones de la tabla de símbolos, por ejemplo. Entonces, estos son precisamente lo que estábamos hablando, los atributos falsos sintetizados. ¿Verdad? Entonces, la idea es de que los vamos a definir de esa manera como las definiciones de atributos falsos sintetizados que son asociados con el encabezado de la producción. Siempre, ¿verdad? Y son efectos adicionales, es decir, acciones temáticas diferentes a una regla de atributos solamente, ¿verdad? Si se dan cuenta, las cuatro reglas anteriores es un manejo de atributos. Asigno entero al tipo, asigno flow at al tipo, de ahí paso de un L heredado a un L1 heredado y el type también lo pongo un heredado. ¿Verdad? Entonces, el add type, eso ya no tiene que ver con los atributos, lo que ahí es es agregar el tipo mediante esa función. Entonces, este sería el grafo de dependencias. Si se dan cuenta, si se recuerdan, les había puesto X, Y, Z. Aquí ya tenemos una gramática, ¿verdad? Tenemos un L que genera un L, ID, que sería el ID. Aquí se está yendo por el lado izquierdo. Entonces, a diferencia del árbol anterior, ¿se recuerdan de este árbol que les había puesto? Que era el de la multiplicación. Yo les había puesto X, Y, Z. Pero ya aquí nos están diciendo que va a haber una recursividad por la izquierda. Aquí no era recursivo por la izquierda. El otro sí. Porque el otro está manejando de otra manera. Entonces, como hay una recursividad, esta que está acá, ¿verdad? La producción 4. Entonces, por eso está creciendo de ese lado, ¿verdad? Entonces, aún sabiendo de que hay una recursividad, yo podría manejar atributos heredados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo se lo estoy agregando al tipo. Por eso es de que estábamos hablando de ese término. El add type lo que va a hacer es agregar precisamente ese tipo. Lo único que necesito es tener ese heredado. En ningún momento, si se dan cuenta, aquí en esta parte, nunca pasé de sintetizados heredados. Nunca hay una ascensión, por decirlo de esa manera, porque lo estoy haciendo a nivel de un atributo falso sintetizado. ¿Ok? Entonces, lo miramos desde esta perspectiva. El número 1, que es el ID que voy a manejar. Por ejemplo, esta es la cadena que quiero. Float ID 1, coma ID 2, coma ID 3. Entonces, aquí ascendió esto. Sin embargo, yo necesito, cada vez que vaya a ascender ese ID, si miramos la gramática, necesito hacer el add type. Y si es una, con coma, porque pueden ser varios, no solamente uno. De todos modos, también necesito hacer ese add type. ¿Verdad? Entonces, necesito el valor, porque si no, ¿qué tipo le voy a dar? Ese tipo tendría que haber sido heredado de alguna forma. ¿Verdad? Entonces, el, el T type, que tuvo que haber sido entero o float, tiene que subir de alguna forma, ¿Verdad? El T type, que le voy a llamar L heredado. Si se encuentra es aquí. Cualquiera de todos estos, ya sea entero o float, pasa a T. ¿Con quién? Con T punto type. Pero luego ese T type, pasa a este L in, que es el heredado. En realidad, estoy hablando de cualquiera de estos dos. ¿Verdad? Ahí es donde se produce esa herencia. Y, lo vemos acá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, agarré el tipo. Debería ser float, ¿Verdad? No real, pero es float. Me tomo un float, también es un real. Entonces, eso pasó para acá. ¿Verdad? Y yo tengo que dárselo a cualquiera de todos estos. El orden, yo podría haber hecho ese orden, como lo estoy haciendo ahorita. Uno, dos, tres, y ahorita vendría el cuatro. Pero en realidad, él lo está haciendo primero acá. Este es el número dos, este es el número tres. Primero reconoció ellos y hasta después empieza a ser toda la parte del cinco, seis, y el alt type. ¿Sí? Entonces, el heredado, que sería el float, se lo está agregando al tipo ID3. Está empezando por atrás. De ahí, siete, ocho. En ese orden. Entonces, ya traigo el heredado. No hay ningún problema porque siempre que haganlo en la lista, si se dan cuenta, si regresamos a la, a la, a la, a la gramática, está este. LI heredado es igual a L heredado. Siempre que estoy manejando como una lista, entonces siempre está bajando, ¿verdad? El último no, el último solo tiene una de type, pero solo es porque tiene uno, pero si yo tiene más de uno, entonces ahí sí hay una diferencia. ¿Ok? Entonces, como les decía, este era el uno, este era el dos, este era el tres, de ahí el cuatro, cinco pasa el tipo, de ahí asigna el tipo, a type para ID3, a type para, a la parte del ID2, y el type, que sería el último que hace, el nueve, diez, hacia el ID1, ¿verdad? Y le asigna el float a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, se trabajaría con ese asunto. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que se les va quitando esa duda con las, con las tareas que vamos a estar haciendo. Necesito que las hagan, por favor. Las van a subir a la carpeta compartida. Ahorita voy a habilitar, precisamente, la tarea uno. Y esta sería la segunda parte. En la segunda parte, está en la página 317, hay varios ejercicios, no vamos a hacer todos. La de la primer parte, sí, son todos los ejercicios, porque son, son poquitos. Ahora, este, solo necesito que hagan el 522, que de hecho, son dos ejercicios. Yo se los pongo aquí abajo. El link, A, coma B, coma C, y el float, con cuatro valores. ¿Qué tienen que hacer? Para la definición, dirigida por la sintaxis, de la figura 5.8, que la, la que estamos hablando, es la que les acabo de mostrar. Ahora, esta. Esa es la figura 5.8. Entonces, para esa definición, crear, o elaborar, los árboles de sintaxis, o sintáctico anotados, de las siguientes expresiones. ¿Qué tienen que hacer? Este árbol. Este, exactamente este árbol, solo que con los ejemplos, que estamos dando, que son estos dos. Int, A, B, C. Ese se va a parecer mucho a este árbol, ¿verdad? Casi que ya tienen la respuesta de ese. ¿Verdad? Lo único que cambia es el, que va a ser un entero, que va a ser A, que va a ser B, que va a ser C. Y el otro, si es un poco más largo, es uno más, solo tienen que avanzar más en la, de profundidad del árbol, que es un float. ¿Verdad? También muy parecido. Esto va a ser muy rápido, ¿Verdad? Yo creo que se van a tardar más en la primera parte, que en esta segunda. Entonces, esa sería la segunda parte, la tarea uno. Para la tarea, como les decía, si ustedes quieren hacerlo a mano, lo hacen a mano. Si quieren hacerlo en computadora, lo hacen en computadora. Lo que yo necesito, es que suban un PDF. ¿Sí? Ese PDF, necesito que le pongan, su número de carnet. De igual forma, cuando suban su tarea, por favor, no le pongan otra cosa. Yo a todas las carpetas, les pongo, si es tarea uno, es la tarea uno. Entonces, por favor, al nombre, no le pongan tarea uno. Si es una hoja de trabajo, yo le voy a poner hoja de trabajo, al nombre de la carpeta. Entonces, ustedes al nombre de dicha hoja, no van a poner ht1. Lo que pasa, es que eso me desordena, el orden de sus carnet. Entonces, es más difícil la calificación. Acuérdense que son 87 estudiantes. Entonces, por favor, pongan solo su número de carnet, sin guiones, sin nada. Solo el número de carnet, punto PDF. Si ustedes lo hacen a mano, le toman foto a cada una de las hojas que vayan a hacer, lo unen en un PDF, y ese es el que me mandan. Solo necesito un archivo por estudiante. ¿Sí? Si le van a poner carátula, pues le pueden poner. Si no le quieren poner, solo le ponen su nombre, y le ponen su nombre, ya ustedes ya están grandes, ya pueden hacer, se los dejo a su discreción, como quieren entregar sus tareas. Lo que necesito es los árboles, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer, y les recomiendo mucho eso. El número de carnet, va a ser el nombre del archivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería todo por el día de hoy. Y ahí terminamos la clase. Gracias. Gracias.